El tema principal es el COVID-19. En cuanto a este aspecto, sabemos que está atacando de manera alarmante en todos los ámbitos. Y en el caso de nuestros choferes, es un sector muy vulnerable, puesto que están más expuestos que muchas otras personas. La presidenta del sitio imperial, Julia Estrada González, en este municipio, dio a conocer las nuevas medidas que como gremio utilizarán ante la contingencia sanitaria. Julia Estrada dijo que por la situación de pandemia del COVID-19, sus unidades contarán con una rigurosa medida que será una división entre chofer y pasajero. La medida consiste en dividir con un material de papel transparente y utilizar cubrebocas al abordar un taxi. Para que solo viajen tres pasajeros en la unidad. Estrada González comentó que el pasado 17 de julio tuvieron un curso para evitar el contagio. Destacó además que algunos choferes fueron puestos en cuarentena ante la sospecha de coronavirus. Por otra parte, el presidente de la unión de taxis del sitio, Francisco Villaseñor, comentó que les ha pegado mucho en la economía el COVID-19, tanto como concesionario y como chofer. Pese a la situación, trabajan las 24 horas para poder sacarlo de la cuota. Por último, externó a la ciudadanía a tomar las medidas preventivas para evitar contraer la enfermedad causada por el coronavirus.